...y que pueda también manejar con mayor precisión y certeza sus recursos cumpliendo con las autoridades fundamentales que le demanda la unidad. Amén, si me permiten, Enrique Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México, él solicitó a la primera asociación nacional de síndicos que presidió después la actual secretaria de la Contraloría de Gobierno del Estado, Liliana Álvarez, solicitó, se hiciera un cambio de fecha de la asamblea porque él como municipalista que es Enrique Peña Nieto solicitó tomarle la protesta a la primera asociación nacional de síndicos hace tres años. Entonces estamos hablando que es un presidente de México que cree en el municipalismo, que cree en los síndicos, y bueno yo creo que esto nos debe venir a reflejar, sobre todo aquí en Chihuahua, que somos un Estado modelo en cuanto a sindicatura se refiere, nos debe venir a reflejar dándonos mayor fortaleza.